Desde este domingo se inició con el proceso de vacunación para las personas en rango de edad de los 40 a los 49 años, en cuatro módulos estratégicos de atención, con un agregado, la empresa Kimberly Clark, donde se estarán vacunando a todas las personas que laboran en el gremio industrial, de acuerdo a la información proporcionada por la delegación local de la Secretaría de Bienestar. De 40 a 49 estamos atendiéndolos en cuatro puntos y mañana vamos a tener una nave industrial para la gente de la maquila, para toda la maquila en general. Desde que inició el proceso de vacunación, no se tienen reportes de complicaciones médicas tras la aplicación de la vacuna y considerando las cifras oficiales, si se cumple con el objetivo de vacunación en esta jornada, habrían en Nogales 67.609 personas vacunadas contra el coronavirus. La delegada invitó a la población a acudir a las jornadas que operan desde las 8 de la mañana y hasta las 7 de la tarde, en la Escuela Ignacio Covarrubias, el Centro Cultural Los Nogales, Teatro Auditorio de la Ciudad y las instalaciones de DIF Municipal. Mira, de adultos mayores de 60 hasta 100, yo les pongo hasta 100, 105 y 109, porque me cayeron adultos de 109 años, fueron 14.610, de 50 a 59 fueron 19.600 y cachito, y ahorita esperamos 33.399. Con imágenes de Juan Brito, Claudia Gómez, Meganoticias.